Muchos sabemos que uno de los componentes más importantes en una PC es el procesador Ya que es la unidad de monitorear todos los procesos informativos Desde los más sencillos a los más complejos Pero hoy en día hay muchas opciones de elegir So, ¿qué procesador es bueno y barato? Un momento, un momento Antes de empezar te agradecería mucho si me apoyas con una línea de sucesión Venga, es sumamente gratis Realmente en este video veremos top 4 procesadores económicos Para que tu PC corra espectacular Así que sin mucha labia rápidamente veamos qué procesador vale la pena comprar El CPU es el poderesismo 10600K Con sus 6 núcleos y 12 hilos Con una frecuencia de velocidad máxima de hasta 5.1 GHz Con un overclocking bien hecho y derecho Un procesador calidad-precio Esta es la moda Esta es la motherboard B460M De la marca Gigabyte Es compatible con el socket 1200 Su tamaño es del factor micro ATX A lo cual cumple con 4 ranuras para recolocar las memorias RAM Y puede expandirlas hasta 128 GB Además cuenta con la tecnología de Bluetooth El AMD Ryzen 5 3600 Un CPU de 6 núcleos y una frecuencia de 3.6 GHz Del socket AM4 Se puede decir que este procesador es calidad-precio Ya que nos ofrece un gran rendimiento Ok, la placa base Optaremos por esta La B450M Ya sea el modelo ASRock o Gigabyte Ambas son del formato micro ATX Y cumplen con una disponibilidad de 64 GB RAM DR4 Y pues bueno Obviamente es del socket AM4 Especial para el procesador que elegiremos El Ryzen 7 5700G Si bien es un procesador no tan barato Pero que puede considerarse calidad-precio Por su grandioso rendimiento en general Realmente es un procesador que cuenta con tarjeta de video integrada Básicamente elegir esta opción Es una manera para poderse ahorrar una tarjeta de video Ya que actualmente pueden salir muy caras Pero este procesador es APU Accelerated Processing Unit La APU es la unidad del procesamiento acelerado Que básicamente es una CPU y una GPU en un mismo chip Y si, como muchos sabemos AMD se la rifa siendo APUs Ya que cumplen con un buen rendimiento Este nuevo AMD Ryzen 7 5700G Cuenta con 8 núcleos y 16 hilos Y su tecnología Zen 3 Con frecuencias base de 3.8 GHz Y un boost de 4.6 GHz Junto a una GPU Radeon Vega 8 Con frecuencias de 2000 MHz Y en este procesador hablan mucho de que es uno de los mejores CPU Para armar tu PC económica y jugar a FPS estables El segundo componente es la placa base Esta es la B550M-A Pro de la marca MSI Es del socket AM4 Por lo cual si es compatible con el procesador Obviamente con una actualización de BIOS Eso puede salir fácil de hacer O si bien deja tu like y comenta si te gustaría un video sobre eso Por otra parte además es económica Y sus características rápidamente son buenas Ya que soporta 64GB RAM Esta PC puede correr juegos sin problemas Obviamente con limitaciones Además es buena Ya que mientras se junta para una tarjeta de video Puedes usar este Radeon El famosísimo i3-10100F Un CPU que no cuenta con gráficos integrados Es por eso la letra F Así que requiere sí o sí una GPU Posiblemente ya lo han escuchado en otros presupuestos de PC gamers económicas Ya que este cuenta con unas especificaciones decentes Una frecuencia de 3.6GHz 4 núcleos y 8 hilos Del socket LGA1200 Un gran procesador que puede rendir muy bien en distintos videojuegos Esta es la tarjeta madre H510M De la marca Gigabit Del formato micro ATX Es del socket 1200 Soporta 64GB DDR4 Básicamente es una placa base calidad precio y económica Sobre todo que es recomendable comprar Este es el i3-12100F Un procesador super económico Y de la nueva generación de Intel Un CPU que no cuenta con gráficos integrados Es por eso la letra F Así que requiere sí o sí una GPU Pero que sobre todo rinde bastante genial Es un procesador de 4 núcleos Y que rinde a 3.3GHz Y es del socket 1700 Realmente un procesador O más bien un CPU calidad precio Y sí, es un procesador que soporta memorias RAM DDR4 y DDR5 En la parte de la placa base utilizaremos La H610M del modelo Biostar Y que igualmente es del socket 1700 Sí, una placa base económica Y que cumple con buenas características Además soporta 64GB Sin nada más que decir Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Bye Gracias por ver el video.